La nueva exhibición del plato a la boca en el Museo del Objeto del Objeto en la Ciudad de México abre sus puertas con más de 750 piezas que repasan la importancia de la cocina en toda la sociedad. En la muestra se encuentran objetos que resaltan el valor social y cultural del oficio gastronómico, con objetos que datan del siglo XIX y algunos más contemporáneos como un horno, una cubertería o un recetario. La escritora mexicana Laura Esquivel estuvo presente en la inauguración de la muestra y confirmó el gran significado que tiene la cocina en la sociedad. Bueno, la cocina tiene un enorme valor cultural, social, espiritual, abarca muchísimos campos de la actividad humana desde que surge la civilización como tal alrededor del fuego. Ana Elena Malet es la curadora de Del Plato a la Boca, Cocina, Utensilios y Diseño, una muestra que contiene diversos objetos que con su diseño y funcionalidad han marcado la gastronomía. Como decía, es una exposición de diseño y cultura material relacionada con la cocina, mostrar cómo los utensilios y las piezas para la mesa y la cocina, estos objetos de diseño han ido evolucionando a lo largo de los años, cómo la cocina también es cultura y cómo desde esa cocina se ha generado diseño e innovación. La exhibición, que estará abierta hasta el próximo 27 de febrero, pretende abordar el fenómeno del boom gastronómico desde el punto de vista social, mientras intenta hacer una relación entre la alimentación y el Estado.